¡Mira qué dicen! Oye, ¿qué dicen? ¿Qué? ¿Qué van a tocar? ¿El qué? ¡La Cansalada! No, 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 no me veía esto, no. ¡Así la Cansalada! Era la primera que andaba despantinada Era una pelroja, muy blanca y ben picada Era de la champla, de una familia ben situada I trencava els vidres, no, quan caminava I què volia? Cancelada, el que volia era Cancelada De dimecres a la nit, a dijous de matinada Cancelada, el que volia era Cancelada I escolta, noi, com li agradava Era la primera, i tenia molt bona planta Era una princesa, que volia la Cancelada I a casa d'en Jordi, cantàvem i fumàvem I escolta, noi, com li agradava I escolta, noi, com li agradava I què volia? Cancelada Cancelada, el que volia era Cancelada De dimecres a la nit, a dijous de matinada Cancelada, el que volia era Cancelada I escolta, noi, com li agradava Deien que a les nits, tot i negre, s'al·leixable S'escoltava una ve d'una noia que cridava Era la més loca, vell blanca i ben plantada I va ser la primera, que li donava Cancelada Cancelada, el que volia era Cancelada De dimecres a la nit, a dijous de matinada Cancelada, el que volia era Cancelada I escolta, noi, com li agradava Cancelada, el que volia era Cancelada De dimecres a la nit, a dijous de matinada Cancelada, el que volia era Cancelada I escolta, noi, com li agradava La Cancelada, noi Cancelada, el que volia era Cancelada I escolta, noi, com li agradava